Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a petición de varias suscriptoras, hoy vamos a elaborar el pastelito. Espero les guste, es muy fácil de hacer y este es un trabajo en foamy. Bueno, empezamos. Para esta manualidad necesitamos pintura acrílica en rosa, tijeras, pluma, un pincel, hilo dorado o plateado, del que tengan, diamantina tornasol, un recipiente de plástico, necesitamos foamy diamantado en rojo, amarillo, rosa y blanco. Vamos a necesitar un poquito de relleno del que usamos para rellenar los adornos en fieltro y un cartón reciclado. En el foamy blanco vamos a marcar dos piezas del pastelito y lo vamos a recortar para unirlo con un poco de silicón. Vamos a marcar dos piezas en blanco, en amarillo. Vamos a recortar una sola pieza. Vamos a marcar esta, nada más. El pastelito lo pueden hacer de los colores que ustedes gusten. Lo pueden combinar de diferentes colores. Y vamos a marcar en rosa. Vamos a marcar otra pieza en rosa, que sería la O. Esta más grandecita. Y por último vamos a marcar un circulito en el foamy diamantado rojo. Y vamos a empezar a recortar las piezas para armar el pastelito. Nos recortamos todas las piezas y empezamos a armar el pastelito. Ya tenemos las piezas recortadas. Ahora vamos a hacer en una sola, en una de las piezas blancas vamos a pintarle unas líneas en rosa. Utilizando nuestro pastel, nuestro pincel, perdón. Vamos a pintarle una línea aquí. Le vamos a marcar toda la orilla, a remarcar toda la orilla. Y le vamos a marcar unas líneas atravesadas. Y le vamos a marcar unas líneas. y nos tiene que quedar así. Ahora ya que marcamos nuestras líneas vamos a ir uniendo estas dos piezas, las vamos a unir con un poquito de silicón y le vamos a dejar una abertura para rellenarlo y después cerramos. Entonces empezamos a pegar. Y presionamos bien para que quede bien pegado y poder empezar a rellenar. Entonces empezamos a rellenar, va a ser muy poquito, no tiene que quedar muy gordito, nada más un poquito de relleno. Ya que rellenamos nos tiene que quedar así, no queda muy gordito, nada más es un poquito de relleno. Vamos a ponerle un pedacito de hilo dorado para tener de donde colgarlo. Entonces vamos a cortar un pedacito y le vamos a hacer un nudito. Aquí y lo vamos a pegar al momento de cerrar ya la pieza. Entonces terminamos de cerrarla, le ponemos su hilo dorado y presionamos. y nos va a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar también un poco de pegamento blanco. Lo vamos a diluir en un poquito de agua. Yo tengo en esta tapadera y le vamos a poner diamantina a las otras dos piezas que nos quedan. Le vamos a poner su diamantina. también pueden utilizar foamy diamantina. Si no quieren ponerle diamantina pueden utilizar foamy diamantado de colores. Y le vamos a poner... Y nos va a quedar así. Y también lo vamos a hacer con una pieza rosa. También le vamos a poner... pegamento... pegamento... y diamantina. y nos va a quedar así. Vamos a dejar secar un poquito para empezar a pegarlos. Ya secaron un poquito entonces vamos a pegarlas. Vamos a pegar esta pieza aquí primero. pegamento... y la parte rosa... arriba... y ahora le vamos a pegar la cereza. esta parte de aquí. y bueno pues así es como nos queda el pastelito. Es muy fácil de hacer como ustedes ya vieron. y espero les haya gustado y lo elaboren y pues a las chicas que lo estaban pidiendo pues ya lo tienen listo para elaborarlo esta navidad. nos vemos en el próximo tutorial. que nos vemos en el próximo tutorial. que nos vemos en el próximo tutorial. que nos vemos en el próximo tutorial.